Diario de un desesperado Friedrich Schreck 18 de julio de 1944 He observado desde mi finca de Chiengau el peor ataque que jamás se abatiera sobre Múnich. Tres horas enteras de un único e ininterrumpido tronar, un ininterrumpido estallar de bombas que hace temblar la tierra, e incluso aquí, a una distancia de 90 kilómetros, la onda expansiva hace reventar las ventanas. Luego, el potente bajete de las hélices cruza sobre mi granja. Oigo, muy cerca, dos detonaciones, que a todas luces proceden de los cañones de a bordo, y veo a uno de esos plateados pájaros de metal, no sé si alemán o inglés, deslizarse hacia el suelo describiendo espirales, como una cansada hoja de arce en otoño. Está demasiado lejos. Y puede haber caído a sólo 5 o 10 kilómetros de aquí. ¿Quién me garantiza que en el futuro inmediato uno de esos bombarderos no me caerá sobre el tejado, haciendo que se pierda mi propiedad, tan trabajosamente obtenida, el poquito de bienestar que conseguí después de la inflación? Hace poco, en la radio inglesa mencionaron el depósito de municiones de Orpoldín. Orpoldín está a 8 kilómetros de aquí en línea recta. Además, todo el valle inferior de mi inocente y transparente río está envenenado con esa peste de industria que los generales, los archidestructores de Alemania, han traído hasta aquí. Veo mi biblioteca, mis esculturas góticas, los candelabros góticos, los grabados, todo lo que he reunido y amo. Ahora me mira con frecuencia de forma tan extraña, llorando por así decirlo. O, ¿conocéis el rostro de temor con el que los bienes de un moribundo os miran antes de ser dispersados a los cuatro vientos? Desde Múnich, donde en las noches de lluvia decenas de miles de personas que han quedado sin techo acampan en las instalaciones de la Maximilianplatz, avanza por la cercana autopista una interminable corriente de refugiados, ancianas destrozadas que arrastran consigo, en una larga vara sobre la espalda, un atillo con sus últimas pertenencias. Pobres apátridas con los vestidos rotos, con ojos en los que aún está grabado el espanto del torbellino de fuego, de las explosiones que lo destruían todo, de los escombros, de la oprobiosa asfixia en un sótano en el que la vida se pierde entre la marea de porquería y estiércol de las canalizaciones reventadas. ¿Qué le importa al señor Hitler, que en su búnker excavado en la tierra lee todos los días una novela, que pasa las noches, esas noches inquietas y penosas de genocida y gánster sentimental, viendo películas, ¿qué le importa a ese grosero llamado Speer, que en sus construcciones pone de manifiesto el repugnante espíritu de aprendiz mecanicista de su generación? Confieso que, muy cerca de ese papen que une a la conciencia y al sentido del honor de un cerdo esa hiperbólica necedad que no es disculpa sino vicio abyecto, junto a esos pseudo girondinos neo-alemanes y nobles de latón de la estirpe de Krupp y sus colegas. Este petimetre que se cree la reencarnación de Leonardo da Vinci es lo más repugnante que haya engendrado el nazismo entre su camarilla de bandidos. Si de mí depende, lo colgaremos 20 pies más arriba que a los otros.